Saja y el récord que casi casi no fue. ¿Quién era el arquero que tuvo como el récord de minutos sin recibir gol? Y a los 10 segundos le hicieron un gol. ¿No fue Saja? ¿Era de Racing o no? Que dicen el récord y le hacen el gol en el momento. La pelota otra vez de Racing. Señores, el chino Saja es récord, ya te cuento. Va a buscar la Díaz, ya nos cuenta Titín, saca Donati. Pelota arriba y de Saja de Siax. Allí está, los carteles indican que es récord con la Valle invicta. 587 minutos. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el arquero de Lanús? Sí. Y jugaba partidos, no te hacen gol, jugaba partidos, no te hacen gol. Récord de minutos de Valle. Récord de minutos sin que te hagan gol. Sí. Récord. Sí. Y se cumple el partido. En el segundo que se cumple, pasan tres segundos, gol. Y el relator lo dice y gol. ¡No! 587 minutos superó al gran Agustín Mario Ceja, que tenía 586 entre 1965 y 1966. Qué dato, ¿no? Porque consejas además, ¿no? La verdad, es fabuloso. Pierde la pelota, atención, y vale, vale, viene, 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 gola. ¡Gooooool! ¡Gol, Jorvi! Esto sabés que es insólito. ¿Para qué más minutos? ¡El cartel! ¡La cosa! ¿Viste? ¡Gol! ¡Hijo de... 587 minutos! En el partido yo no me había dado cuenta, me lo cuentan después. A todo esto, una semana después, porque vos imagínate, me lo van a decir después en el vestuario. ¿Te diste cuenta que estaba el cartel? En mi casa tampoco. Después de una semana. ¡Qué piedra! Yo no volví a ver la imagen, nada. Lo que es el destino. Estábamos hablando de Saja Record. Y Saja sale imprudentemente por bajo. No lo puede creer el chino. ¿Cómo es el fútbol, no, muchachos? Increíble. Claro, pero rompió igual, ¿no? ¿Rompió el récord? ¿Por un segundo, dos, tres segundos? Creo que sí, creo que sí. Igual llegaste. ¿A dónde? ¿A sacar la pelota de adentro? No, batiste el récord. Me mirá si te hace mi gol dos minutos antes. Igual que golazo. Lo más lindo que... Fue de arranque. Ese partido, me faltaban tres minutos, o sea, fueron los tres minutos del primer tiempo. O sea, ¿a los cuatro te vacunan? ¿A los cuatro? No, a los tres y medio. Hoy, no. Es suficiente. No llega a pasar un minuto. Fueron segundos. Pero tenés el récord. Tenés el récord. ¿Te lo podías haber hecho? Yo hoy lo recordábamos. Hermano, hay que ponerlo, porque esto es una cosa impresionante.